Una persona muy chévere Me parece muy... Una persona muy chévere, espero que la haya muy bien No, no la molesten Chicos, no la molesten No sean tóxicos, no comparen Mejoremos la comunidad Mejoremos todo La comunidad de todos Mejoremos la comunidad En Twitch Porfa Sean buena gente Los quiero, un beso, nos vemos Mañana, sí o sí, seguimos aquí Reacciones, play quiz Lo que sé ¿Por qué no me salió? ¿De quién es? A ver Uy, ay no quiero ser maleducada Espérenme No sé por qué no lo veo ¿De quién? Host de la novia de C Uy, oh su madre ¿Qué tal? Muchas gracias, ya se fue Entonces Nicole, ¿se fue? ¿Confirmen? Entonces ha sido Ray Muchas gracias Bella Muchas, muchas gracias Gracias por Por tu gente Gracias, gracias Espero que, bueno La estén pasando bien Ahí con el robleo Espérenme que quiero Desactivar el streamlash Que me imagino que Espérenme Se deben de estar estresando Con todos los sonidos de alertas Espérenme Que soy nueva O era cual Cunchalala Gente, mándenle un saludo Y un Abrazote a Nicole Gracias por ese apoyo Muchas, muchas gracias No sé por qué no Como que No me sale en sí Espérate Un segundo El tema Como del hosteo Pero Lo máximo Un segundo Ya Quiero bajarle El sonido Porque Está muy intenso Espérenme Ya Espérenme Espérenme Gracias Gracias.